Martino y Marcela Barrairo Nos ponemos de pie e invitamos a los presentes al izamiento de la enseña patria Me doli Azul un ala, del color del cielo, azul un ala, del color del mar. Estaba preparado para venir, pero después como la mañana estaba muy fresca, por recomendaciones médicas él se tiene que cuidar mucho, así que no pudo hacerse presente, pero está presente con las oraciones. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, el Sol, el Cielo y la Tierra. Señor Dios Todopoderoso, escucha nuestras súplicas y haz que esta casa, dedicada a la formación humana de los chicos y al progreso de la ciencia y la adquisición de nuevos conocimientos, sea un lugar donde alumnos y maestros, instruidos por las palabras de la verdad. Sigan las enseñanzas de la vida cristiana y se esfuercen por unirse de todo corazón a Cristo el único maestro, por Jesucristo nuestro Señor. Solo el final, me parece. En principio, gracias a todos por estar esta mañana acá, a los que siempre madrugan, a los que no lo hacen habitualmente, y gracias por compartir este día que para la Fundación, para todos los que formamos parte de la Fundación Madre Teresa, es de inmensa alegría. Es el comienzo y la culminación de un gran esfuerzo que se terminó hace un ratito. Había un papá a las seis de la mañana poniendo un mástil, así que también gracias Tomás. En principio, trataba de visualizar este sueño como algo un poco más real, y pensaba, como dije al final del ciclo lectivo, y lo comparaba con un tren, creo que esto es como un barco que se empezó a formar hace seis años juntando maderitas y que hoy se puso a la mar y va andando, va a ser cuando. Quiero agradecer, creo que este discurso es para agradecer a los que soñaron este barco. Acá hay miembros de la Comisión Fundadora, a Lizardo Vidal, a Patricia McLean, a Federico Martínez Larrea y otros que no están, pero sé que están desde otro lugar, a los que hacen que este sueño sea posible y que siga creciendo, a mis nueve compañeros del Consejo de Administración, a quien me enorgullece estar con ellos. Agradezco a las docentes, porque yo digo que si no hay docentes no hay sueño, son, digamos, un gran hallazgo, son grandes personas y también grandes docentes. Agradezco a las autoridades que nos han apoyado, desde lo económico, desde lo moral, desde el empuje, al Intendente Carlos Borosito, a Margela, que está acá presente, que es una gran entusiasta del proyecto, a Aldo, que también nos ha acompañado en muchas oportunidades, a diputados provinciales que hoy no están, a Ricardo Lizalde, también al doctor Armendariz, a Walter Abarca, a López Mancinelli, que de alguna manera han participado al inicio, durante, y esperemos que nos sigan ayudando, con la gestión, con lo económico. Y en realidad yo pensaba que este es un barco que arrancó y que va parando en diferentes puertos. Suben y bajan personas, esas personas son docentes, papás, miembros de comisión, amigos, porque acá hay muchos amigos que en realidad no quieren que los nombremos, porque les gusta más el anonimato, pero que nos ayudan mucho, mucho. No quiero dejar de agradecer a los pintores, albañiles y a los arquitectos, que los voy a nombrar, aunque no quieren, a Carola González, que hoy está, le hicimos levantar, a Pastor Represas, que hoy no está, pero sabemos que está desde Buenos Aires, haciéndonos el aguante, que la verdad que nos dan una mano, y a muchos amigos que nos han mandado mails de otros colegios, que se hicieron como nosotros, dándonos fuerzas, diciendo que esto vale la pena, y también agradecer a nuestras familias, porque nuestras familias nos han apoyado mucho, maridos, abuelas, que nos han hecho el aguante, porque veníamos a las 7 de la mañana, nos íbamos a las 8 de la noche, había que barrer, chicos que lloraban y se revoleaban, bueno, logramos esto, espero que sigamos con este espíritu, que a alguien que le toca precibir el próximo consejo, imprima este espíritu de familia, este espíritu de trabajo, creo que nada se logra es el esfuerzo, y esta es la mejor prueba, agradecemos a Gladys, que nos ha acompañado desde hace 6 años, y nos sigue acompañando, es un orgullo contarles de nuestro equipo, y a todas, a todas las familias, a todos los que están hoy acá, no me quiero olvidar de nadie, a los periodistas que siempre han estado cuando lo llamamos, al Padre Gerardo, a todos, a todos los que nos han apoyado, que nos sigan apoyando, este es un barco que arranca, y voy a terminar este discurso con una frase de la Madre Teresa, que creo que nos tiró el manto muchas veces cuando pensábamos que el agua nos estaba llegando al cuello, y dice así, no te detengas, la piel se arruga y el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia, tu fuerza y tu convicción no tienen edad, detrás de cada línea de llegada hay una de partida, detrás de cada logro hay otro desafío, mientras estés vivo, siéntete vivo, si extrañas lo que hacías, vuelves a lo, no vivas de fotos amarillas, sigue, aunque todos esperen que abandones, no dejes que se oxide el hierro que hay en ti, haz que en vez de lástima te tengan respeto, cuando por los años no puedas correr, trota, cuando no puedas trotar, camina, cuando no puedas caminar, usa bastón, pero nunca te detengas, y creo que ese es el fundamento de esta fundación, nunca nos vamos a detener, y vamos a seguir adelante. Gracias a todos. Gracias.